Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el guardameta costarricense Keylor Navas tiene varias temporadas de haberse marchado del Real Madrid tras su paso por el PSG y actualmente con el Nottingham Forest, equipo en el que las cosas no le van precisamente mal. Sin embargo, su gran legado obviamente perdura gracias a los múltiples títulos que alzó mientras jugó para el club más ganador de la historia de Europa. El tres veces mundialista con la selección de Costa Rica en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 destaca en una selecta lista de grandes jugadores que tienen más títulos ganados del Mundial de Clubes de la FIFA y de esa selecta lista en donde está el tico, sí, donde está el quinto portero, de hecho, más ganador de la historia del fútbol vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro tu canal de fútbol porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti y es que suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano comentándote también dos cosas muy rápidas. La primera, aquí abajo tienes el botón unirme por si consideras hacerte miembro del canal, es la mejor forma que tienes para apoyarnos y desde luego es baratísimo. Así que si lo consideras, ya sabes, también en la descripción tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero. Échale un vistazo, sé que te va a encantar y si es así, una suscripción es completamente gratis. De nuevo, mil gracias. Pues Keylor Navas comparte con jugadores de la talla de Isco, Bale, Carvajal, Benzema, Modric, Varane, Marcelo, su amigo Sergio Ramos, Nacho y también Cristiano Ronaldo. Un total de cuatro títulos. Espectacular. El único que los supera es Toni Kroos, quien también tiene esos cuatro conseguidos con el Real Madrid, pero también tiene uno con el Bayern Múnich. Entonces, ¿esto por qué lo decimos? Porque viene de disputarse esta edición 2023 del Mundial de Clubes y es que se ha hecho ese recuerdo por parte de la FIFA mencionando también en un vídeo espectacular al metático Keylor Navas, que actualmente, pues ya lo sabéis, está en el Nottingham Forest. Aquí, por cierto, seguimos todos los partidos del Nottingham Forest minuto a minuto para ver al tico. Así que activa la campanita para no perdértelo. Así YouTube te avisa. Y tú, como lo ves, es que Keylor Navas es un ganador nato. Si te ha gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete. Te recuerdo, lo de la membersía y lo de nuestro canal secundario está en tus manos. Y decirte también que si estás interesado en adquirir algún productor relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo, en la descripción, vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí, hasta el final de este vídeo, a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.